Porque tenía manías como, por ejemplo, me gusta pensar que el gato piense en mí cuando yo no estoy en casa. Pues si me gusta, pues muy bien. Esto es una canción, yo lo tengo que cantar. ¿A vosotros os pasa? ¿Sí? ¿No? No, no, a mí tampoco. Se llama bailar en la cocina. Me gusta hacérmela dormida. Para poder sentir cómo me miras. Después ponerme a reír cuando te giras ir al súper. Y a escondidas robarás unas olivas. Me gusta la manía de bailar en la cocina. Ser la reina de la pista. Mientras hago palomitas. Para ver la peli en la que voy a ser protagonista. Y me gusta, y me gusta, y me gusta que en tu siesta me desvista. Yo solo salgo. Si no sale el sol y en lo mejor. Suena el despertador. La sensación de ver que sábado sienta mejor. Si duermes tú conmigo me gustarán. Cuando llueva en primavera y me quedó la madrigueja. Cuando llueva en la cocina. Cuando llueva en la cocina. Lueva en la cocina. Tato de te gruñ�a, y me gusta, y me gusta. Me gusta, y me gusta. Y me gusta, y me gusta, y me gusta. Y me gusta, y me gusta, y me gusta. Son al aspartado, no tanico Si agua es desata, no es muy brillo Ya no humo hume Son al aspartado, no tanico Si agua es desata, no es muy brillo Ya no humo hume Son al aspartado, no tanico Si agua es desata, no es muy brillo Si estás a mi costa, me agradará Ya no humo hume, ya no humo hume Ya no humo hume, ya no hume Muchas gracias 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 Gracias